Bueno, haremos la receta de arroz chino o arroz frito asiático, receta tradicional de chino. Entonces los ingredientes son toque o raíces chinas, cebolla picada, ajo, huevos previamente revueltos, jengibre. Ok, previamente picamos en cuadros la carne de res o de cerdo puede ser, tocino o cerdo humado, tengo dos clases de cerdo aquí, lomo de cerdo y cerdo humado, camarones ya lavados, ya preparados, una pechuga de pollo picada en cuadros y zanahoria picada. Los ingredientes correctos son guisantes como la arveja, que conocemos la arveja, aceite de oliva, salsa de soya, si no tenemos aceite de oliva con aceite tradicional. Podemos utilizar cualquier tipo de carne, si quieren solo con pollo, se puede utilizar pollo. El jengibre le da un toque, un sabor diferente también al arroz, que es el toque tradicional. Le aplicamos también, tenemos previamente calentando una olla donde vamos a preparar los huevos revueltos, que los vamos a dejar aparte en un instante después de prepararlos. Entonces aquí les dejo un poco la lista de lo que debemos tener. Bueno, vertimos los huevos en el wok y empezamos a prepararlos. Necesitamos que queden bien secos y graneados, picados. Un consejo que puedo darles es que el arroz lo dejen previamente el día anterior en la nevera, se prepara en la nevera, un día antes. Es para que quede un poco más seco, o en caso de que lo tengan recién hecho, esperan a que se fríe y lo colocan durante más o menos unas dos horas en la nevera. Y así secamos el arroz también, para que quede totalmente duro y sea más fácil de fritar. Si no, queda pegajoso, queda feo. Entonces vamos cortando el huevo que quede, vaya secando, vaya cocinando en el wok. Después este huevo lo vamos a colocar aparte en otro recipiente, mientras cocinamos el resto de los ingredientes. La medida más o menos son unos, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es bastante, si es para menos unas cuatro o cinco personas o más, yo utilice unos cuatro huevos. Pero es una medida buena, cuatro huevos, para colocarle a la receta de arroz. Bueno, después de haber cocinado los huevos, vamos a rectificar la lista de ingredientes. Necesitamos una pechuga de pollo, un paquete de camarones, 250 gramos de camarones. Opcional, podemos agregarle cerdo, chuleta de ahumada, calamar, jamón, ya queda pues a nuestro gusto. Zanahoria picada, pequeña en cuadritos guisantes, que es como la arveja. Los brotes de soja, que es la raíz china, le decimos raíz china o togue. Cebollín, si no tenemos cebollín, un poco de cebolla cabezona picada, que es para que le dé un poquito de sabor. El jengibre, fresco, rallado, también pues le da otro toque. Necesitamos cuatro o cinco huevos, revueltos, cocinarlos y dejarlos aparte. El arroz, con un día de anticipación en la nevera. Entonces vamos a continuar con la preparación. Ya sabemos, carnes, cerdo ahumado, pollo, camarón y zanahoria. Continuamos. Listo. En el wok, nuevamente, dejamos calentando un poco de aceite. Ya sabemos, si no tenemos aceite de oliva, utilizamos aceite tradicional. Los chinos utilizan también la manteca de cerdo, pero no es muy saludable que digamos. Entonces vamos a colocar una a una las carnes. No las vamos a dejar por más de cinco o seis minutos. Vamos a colocar una a una. Primero el pollo, después la carne de cerdo o res. Después el cerdo ahumado, que ya está precocido. Y el camarón, los vamos a sofreír. Cuando el camarón tenga un color un poco rojizo, es indicio que ya está en su punto. Ya sabemos, cuando esté todo preparado, las carnes estén de su color o su punto exacto. Ahí las retiramos nuevamente y las reservamos en un recipiente aparte. Doramos poco a poco el pollo. Lo vamos dorando. Ahí lo tomamos de su color. Recuerden, el fogón debe estar más o menos a término medio, no muy alto. Para que pueda cocinarse así. Y recomendado siempre cocinar con una cucharita de palo. Para que manejamos pues, olla de teclón. Como les he indicado anteriormente, vamos colocando una a una las carnes. A medida que vayan dorando. Como ven, el pollo ya está cambiando de color. Coloque la carne de res. Para que también dore un poco. Tirando para que vaya dorando. Tiramos el fogón. Más o menos a término medio, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. Esperamos que siga dorando. Todos estos jugos que están botando las carnes, no los vamos a eliminar. Vamos a dejarlos tal cual porque es lo que le da el sabor. Después, a nuestro arroz. Listo. A medida que va cambiando y ya va sofriendo. Ahora colocamos los camarones. Hacemos el mismo proceso. Esperamos que doren. Que tomen el color rojizo. Que nos indica que están quedando su punto. No vamos a dejar que friten mucho pues. Ya que se pierde. Después, el camarón queda bastante tieso. Si uno lo deja bastante tiempo. Vamos a dejar que tome y dore un poco. Y tome el color característico que nos indica. Después de eso vertimos el restante que nos queda en este caso. Pues, el cerdo o lomo ahumado. Ya saben, pueden utilizar si tienen solo pollo. Solo con pollo. Si tienen camarón y pollo. Ya saben, pueden mezclar todo el tipo de carnes que deseen en el arroz chino. Después que vemos que el camarón empieza a tomar el respectivo color rojizo. Pues, colocamos el resto de las carnes. Procedemos a seguir sofriendo. Esto. Las carnes cuando estén listas. Cuando el camarón ya esté bastante rojizo. Las vamos a dejar aparte. En otro recipiente o en otro sartén. Para ir mezclando lo que es ya la raíz china o el togue. Con las demás guisantes. Entonces, esperemos que termine la cocción. Recuerden. No dejarlo por más de unos 4 o 5 minutos. Que es el toque perfecto para este tipo de cocina de las carnes. Bueno. Después de haber apartado las carnes ya. Colocamos con otro poco de aceite. Otro poquito. Y vamos a saltear los guisantes o las verduras. Primero. Vamos a colocar el jengibre. Ya que es el que, pues. Le da el toque o el buquet a nuestra receta. Entonces, colocamos primero jengibre. Colocamos a sofreír. Después, colocamos los dientes de ajo. Para que sofrían y doren un poco. Y después, previamente, colocamos la zanahoria y la cebolla. Para que cojan su consistencia. De acuerdo. Bueno. Aplicamos ya los dientes de ajo. Esperamos que vayan dorando un poco. Con el jengibre es mejor estar revolviendo un poco. Ya que el jengibre se puede llegar a quemar bastante fácil. Si no lo tenemos a la temperatura, pues, adecuada. Después de tener los dientes de ajo jengibre listos. Entonces, agregamos. Lo que ya es la zanahoria. Después, la cebolla y el toque. Como pueden observar, entonces, vamos salteando. Ya tiene la zanahoria, la cebolla previamente picada, el jengibre, el ajo. Y vamos salteando y vaya dorando un poco. Le damos un poco que dore. Y aplicamos las raíces. Y las doramos otro poco. Mezclando, presionando para acá, soltando los jugos. Cuando están preparando las carnes, si ven que tienen mucho caldo, está creando muy, muy caldo, pues, les retiran un poco del caldo que bote las carnes, ¿no? Para que sofría un poco mejor, ¿no? Mezclamos, esperamos que dore otro poco. Después de que ya haya dorado un poco, más o menos unos 3, 4 minutos esperamos, pues, para que tome su color, ¿no? Y para que vaya dorando. Después de eso, entonces, aplicamos una cucharada sopera de salsa de soya. Una cucharada sopera. Y mezclamos. Pues, como les había dicho anteriormente, entonces, aplicamos la cucharadita de salsa de soya. Y mezclamos. La soya es muy importante porque es la que le da el color al tradicional arroz chino. Y aparte, pues, le da un poco más de sabor, ¿no? Ya que es salada, entonces, pues, no necesitamos usar sal. Aparte, pues, el arroz previamente preparado, puesto en la nevera, pues, lo prepararon con sal. Los huevos, lo mismo. Ya si gustan, pues, sin sal, preparan los huevos sin sal. Mezclamos. Y esperamos que dore por ahí un minuto más. Bueno, otro secreto, otro truco de la tradicional comida asiática y el sabor que le brinda al arroz chino, es la salsa de ostiones, pero es opcional. Si no tenemos salsa de ostiones, pues, podemos omitirla. Pero, que le da un sabor bastante tradicional a comida asiática, la comida china también, es la salsa de ostiones. Listo, después, pues, más o menos de un minuto, dos minutos, que después de haber aplicado la cucharadita de salsa soya, doramos otro poco, después del minuto, dos minutos, tomamos nuestro arroz previamente guardado en la nevera, o conflado en el refrigerador, y el huevo que habíamos cocinado. Entonces, vamos a agregar primero el huevo, vamos a ir revolviendo, y poco a poco vamos agregando las cucharadas de arroz, para ir así mezclando. Después de que agreguemos el arroz poco a poco, yo aconsejo, después de la primer tanda o primer cucharada que agreguemos, agregamos las carnes, para que se vayan mezclando. Después, ahí a medida, seguimos agregando el arroz. Entonces, agregamos el huevo, vamos mezclando, y vamos a ir agregando el arroz. Consejo, si gustan primero, como yo hago, agrego primero las carnes, después el arroz. Bueno, en este caso, yo agregué primero las carnes, y voy a ir mezclando a medida que va dorando. Recuerden, no debemos dejar el fogón tan alto, después de hacer esta mezcla, a un término medio, para que el arroz, después lo agregamos, el arroz vaya dorando, y después vamos agregando unas 4 o 5 cucharadas de salsa soya, para que le vaya dando el sabor. Ya va al gusto. Ustedes van probando, si con las 4 o 5 cucharadas que agregaron de salsa soya, el arroz tiene el sabor o el punto, pues, lo terminamos hasta ahí. Entonces continuamos agregando el arroz. Entonces, a medida que nuestro arroz va dorando, agregamos 4 cucharadas de salsa de soya. Si vemos que no tiene el sabor, esto le agregamos otra, a medida que ustedes sientan que ya está quedando con el sabor, y vamos mezclando, para que vaya quedando en su punto, y vaya dorando el arroz, o vaya fritando. Bueno, entonces, como podemos ver, a medida que vamos revolviendo, ya va tomando, pues, respectivo color, el color se lo va dando la salsa de soya. Pero ya saben, no le apliquen muchísima, van probando a medida, o si no, les queda muy, muy salado. Yo le apliqué en este caso, a la medida que dice que más o menos, este es un wok de unos 30, no sé cómo decir, 30 centímetros, 30 mililitros, 30 mililitros, y apliqué 6 cucharadas de salsa de soya. Y acá vamos revolviendo para que, el arroz vaya absorbiendo, la salsa, y vaya dorando. Entonces, después ya vemos que está en su punto, ya probamos que esté listo, y a servir. Eso fue todo. Muchas gracias.